Tomando pastillas, chingando, mato a las putas como un rockstar Mucha marihuana, andamos fumando como los fucking rastas Hago lo que quiero y cuando quiero, porque a mi nadie me paga na' No jodan conmigo pa' que no escuchen sonido rata-ta-ta Ando por las calles de Miami en la nave y tirado pa' atrás Tengo una modelo super dura que es novia de otra modelo más También tengo a las mejores de la porno tirándome en Instagram Danger mía, Chris, este fin, Jenny, Nati, Niki, Luna, Star Cocaina sin mujeres hasta el amanecer El dinero no es problema porque lo puedo hacer Yo tengo el poder Ey, ey Donde quiera que yo llego siempre me conocen En la disco conmigo y botella mujer Yo tengo el poder Tomando pastillas, chingando, mato a las putas como un rockstar Mucha marihuana, andamos fumando como los fucking rastas Hago lo que quiero y cuando quiero, porque a mi nadie me paga na' No jodan conmigo pa' que no escuchen sonido rata-ta-ta Tengo a tu mujer mandándome siempre video por el nacha Pero es que yo estoy tan ocupado que no puedo tirarle pa' atrás Si le pido más, ella manda más Y tú nunca te enteras de nada En estos días la recojo para que ella no me joda más Yo no soy como los otros artistas Yo sí vivo como playboy de revista Siempre ando como si fuera un turista Vivo en las alturas y con buena vista Como un fucking rockstar Antes siempre andaba mal Pero ahora ya ni sé en qué cojones voy a gastar A muchos les caigo mal Pero a mí ya me da igual Hablando como un rockstar Como tú quieres estar Tomando pastillas chingándome a todas las putas como un rockstar Mucha marihuana andamos fumando como los fucking rastas Hago lo que quiero y cuando quiero, porque a mi nadie me paga na' No jodan conmigo pa' que no escuchen sonido rastas No jodan conmigo pa' que no escuchen sonido rastas Yuh Brrrch J Mali I'm the podr J Mali Miami Rockstar Sabe lo que doy Muy guau Andamos winning, winning Yeah Muy guau Muy guau